Esto es Andino y las noticias y estás viendo imágenes de último momento que son impresionantes. Parecen la guerra, ¿verdad? Esto es Fuerte Apache. En realidad el barrio ejército de los Andes, en 3 de febrero, conocido como Fuerte Apache. Allí están los protagonistas de una nueva historia policial, dramática, donde la policía en las últimas horas detuvo varios sospechosos, entre ellos menores de edad. Esto estaba relacionado con un crimen de una persona de 27 años. Pero escuchen lo que pasaba, porque es impresionante. Un joven de 27 años que había sido asesinado a balazos el lunes pasado, durante un tiroteo entre dos bandas de delincuentes en este barrio. Hubo un amplio operativo donde se secuestraron armas, donde muchos que no tenían nada que ver, huían desfavoridos. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. Hola, Guille. Exactamente. Todavía se están realizando allanamientos allí en Fuerte Apache. Comenzaron en horas de la madrugada. Hay detenidos también, una banda de menores que asolaban, no solamente la zona de Fuerte Apache, sino también Morón, 3 de febrero, Ramón Mejía, entre otros lugares. Salideras, también entraderas a viviendas, golpearon a varios de los habitantes de esas viviendas, y también robo de automóviles. Asolaban distintos lugares, se dio con esta banda, se refugiaban allí en Fuerte Apache, y lo que están viendo es la celebración, el festejo, después de un hecho ocurrido hace algunos días. Todos estos videos, además que vamos a ver también mostrando armas y demás, todo eso lo subían a sus propias redes sociales. Exactamente. A ver, Javi, la jactancia de tener estas armas, de haberlas utilizado en hechos delictivos, impresiona, entre todos los datos que tenemos, que entre los detenidos hay un menor de 14 años, que dicen que era un pibe de los más bravos, de esos que no tienen... A ver, ningún prudito en que, si tienen que ponerte un tiro en la cabeza, te lo ponen. Armas de todo tipo. Exacto. Y la policía sabía que iba a realizar este tipo de allanamiento y operativo, sabiendo que podía encontrar a estos pibes, a estos pibes chorros. Ahora, por un lado los allanamientos, la presencia policial, y por el otro lo que vos decías, que es el hecho de festejar de esta manera, porque una bala perdida, una bala al aire, también puede ser realmente muy peligrosa. Sí, además marcan territorio, es decir, diciendo, acá los dueños somos nosotros. Esa es la zona del Nudo 12, donde están viendo ustedes, allí en Fuerte Apache, saben ustedes que se dividen nudos, es decir, torres o sectores también, y este es el sector que dominaba esta banda de menores, hay distintas bandas en esos lugares. Algunas de las armas incautadas, las que están viendo ustedes, y el momento en el cual disparan al aire. A ver, está Leo Godoy trabajando con este tema. Leo, ¿cómo te va? Buen día. No tengo... Leo, estás en el aire. A ver, nos estamos armando allí, no es fácil trabajar en la zona después de un operativo, en donde todavía los peritos están trabajando en la escena, levantando rastros, evidencias, entre ellas vainas servidas, que han sido secuestradas por los distintos peritajes. Reiteramos, esto es Ciudadela, el partido de 3 de febrero, en el barrio Ejército de los Andes, en donde veíamos recientemente, mientras vemos cómo Leo se está acomodando y recorriendo la zona, cómo secuestraron armas. Estaban armados hasta los dientes. Muchas armas dicen que todavía están escondidas en este complejo habitacional. Pero, ¿me escuchás ahora, Leo? ¿Cómo estás? Buen día. Ahora sí, Guille, ¿cómo estás? Estamos preparándonos, te digo, porque estamos en un lugar de máxima tensión en este momento. Un operativo muy importante. Cinco allanamientos, una banda de menores que asolaba toda la zona oeste, Ramos Mejía, Morón, Aedo, también parte de la ciudad de Buenos Aires, donde se robaban con esta modalidad que muchas veces hemos contado. Robaban un auto, luego encontraban a otra familia, le robaban el siguiente auto, y después hacían entraderas, sí, muy violentas, robo automotor, robo de viviendas con la modalidad de entraderas, y también, obviamente, motochorros, bueno, una banda muy, muy peligrosa. Te digo que vamos a meternos, Guille, en el corazón de lo que es una organización de menores que funcionaba. Mirá, te cuento algún detalle, permítime, aquí las paredes también hablan, Guille, estamos en el Fuerte Apache, lo que también se sabe, el nombre es el Barrio Ejército de los Andes, y se ha conocido históricamente como el Fuerte Apache. Aquí las paredes hablan, te decía, Guille, aquí hay murales de los pibes que son a modo de homenaje, pero hablan de la violencia y de la temprano que termina la vida de estos pibes, que se dedican, muchos de ellos, al delito y terminan allí. Son pibes que murieron... Exactamente, Guille, o abatidos en algún robo que cometieron. Te voy a contar, mirá, aquí son varias las paredes. Esto es el Nudo 12, así se llamaba esta banda, la banda del Nudo 12. Como te decía, pero mirá lo que te estoy contando. Aquí, esta pared también habla, un pibe de tan solo 15 años que quedó registrado en esta pared, muerto también en un robo. Bueno, y aquí de a poco nos vamos a ir metiendo en el corazón de este allanamiento que te decía. Cinco allanamientos aquí en la zona, pero el principal en el Nudo 12, que así se hacía llamar esta banda. Tiene un poder de fuego muy importante. Sí. Sí, Guille. Bueno, yo quiero que recorra la zona, pero además decirle a la gente que por primera vez vamos a ingresar, es de día, pero que también que te cuides, porque yo recuerdo hace años en el noticiero, haciendo lo mismo, dispararon de algunos lugares, ¿te acordás? Estabas con un casco, estabas con un chaleco. Digo, todavía no está terminado el operativo, Leo. El operativo empezó temprano, pero sin duda siempre hay riesgos, siempre, pero bueno, aquí están los diferentes grupos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que estuvieron a cargo aquí del comisario inspector Charadí, así de aquí de 3 de febrero, pero tenés, bueno, el grupo Alcón, que está trabajando también, el grupo UTOI, y también todo lo que tiene que ver con la policía de aquí de la zona de 3 de febrero, que está custodiando y trabajando en cada uno de los detalles, porque aquí obviamente vos tenés una construcción que va en altura, que tiene muchísimas ventanas, y que cuando vos veas el poder de fuego que tenían estos delincuentes, no lo vas a poder creer. De a poco nos vamos metiendo en el corazón de uno de estos nudos, que vas a ver lo impresionante también que es vivir acá adentro, Guille. No, sí, Leo, mirá, vamos a hacer un paréntesis mientras haces este recorrido, porque Javi, nosotros hablábamos de la jactancia de los delincuentes de mostrar las armas con las que asaltan y matan gente, y tenemos imágenes de esto. Exactamente, miren, y van a escuchar también, bueno, a los delincuentes, obviamente, que portan las armas, ahí están viendo arriba mío, justamente esta. Pero miren esto y escuchen lo que sacaba el policía de uno de los bolsos. A ver si podemos sacar un poquitito el graf para mostrar, para ver la cantidad de armas, gracias, Gilles. Mirá, una ametralladora, armas de puño, todas de repetición, miren esa. ¿Está bien? ¿Una ráfaga de eso? Ante un testigo, ven la policía, está ahí con un testigo, para mostrar justamente las armas, con las municiones, obviamente con el cargador completo. Es decir, eso es como dice Leo, lo que te contamos hace un momento nada más, es una banda muy peligrosa. La mayoría, la gran mayoría son todos menores de edad, menores de 18. No puedo dejar de ver, Leo, lo que estás ahí, la paradoja de estar en una plaza de juegos y al mismo tiempo las paredes con chicos de 15 años. Digo, la infancia, que es uno de los mejores momentos de la vida, se les acaba la vida en dos segundos. La vida se termina muy temprano aquí en esta circunstancia para estos pibes. Estos que están detenidos tienen 17 años, y algunos que están en la pared tenían 15 años y murieron en enfrentamientos con lugares donde fueron a robar. Robo en cadena, esto que contábamos. Robaban un vehículo, avanzaban, robaban otro, robaban un siguiente vehículo, y luego cuando podían ingresar a una vivienda, ingresaban con mucha, muchísima violencia. ¿De a poco nos vamos a ir metiendo? Sí. Guille, sí. Si subís por ahí, ¿con qué te puedes encontrar? ¿Tenés un testimonio? ¿Tenés a alguien que nos pueda guiar? ¿O es ahí a ver qué pasa? A la buena de Dios. Mirá, acá es muy difícil, acá es muy difícil, porque las familias obviamente que hay muchas y son trabajadoras, tienen miedo, porque viven asoladas por estos jóvenes, que cuando veas cómo tiraban tiros en esta plaza, obviamente que cómo vas a hablar con el temor también, que esto, bueno, aquí hay un trabajo muy importante, investigación de la policía y de la fiscal Verónica Novoa, la fiscal de menores, que la realmente también hay que destacarlo, Guille, una fiscal que acompañó la investigación y que también con sus escritos permitió que el juez habilitara los allanamientos, que no siempre sucede, porque en este caso son menores. Bueno, obviamente aquí trabajan. ¿Están habitados, Leo? Esta es la plaza. Sí. Sí, estos departamentos están todos habitados, y acá se movían, con las armas. En esa plaza, esa contradicción que vos decías, y que decía Angie recién, donde jóvenes, en lugar de jugar en esa plaza, en esos juegos, bueno, tenían que compartir, o algunos niños que sí disfrutan, tienen que compartir, con estos delincuentes precoces que venían hasta aquí. Bueno, vamos a seguir subiendo. Leo, mientras vos seguís subiendo, que es realmente impresionante, ¿no?, porque es laberíntico y peligroso. Déjame mostrar con Javier, esto que hablábamos recién, las armas que tienen estos pibes chorros, que están muchas veces más armados que la propia policía. Exactamente, lo que veíamos allí. Y miren cómo, en redes sociales, en sus propias redes, mostraban las armas, y lo que significaba, obviamente, para ellos. Miren, a propósito de esto, escuchen. Mi compañero, ¿no? Ah, si se usa, se usa algo piola, no, batata, boludo. Pues a ver. Observen cómo las manipulan. A ver, los guachos. Verdaderos profesionales. A tr los guachos, y además que no es una batata, quiere decir el arma, es un arma posta. Claro, es un arma, una buena arma la que tienen, una versa, es la que tienen allí. Y miren el cargador completo. ¿Sí? Si se usa, se usa algo piola, no, batata, boludo. ¿Cómo llegamos a esta Argentina, de esta banda de pibes chorros, que están asolando muchas partes del conurbano, y que además, además, no se esconden, no muestran. Se usa algo piola, no, Ahora, mirá cómo además se apunta él mismo, el otro, ¿no? Sí. A la cabeza. Digo, no les importa nada, ¿eh? A ver, ponelo a pleno, todo el audio, vamos. Escuchá. Pa, si se usa, si se usa algo piola, no, batata, boludo. O sea, a ver, al DR lo va a chabar, como el nieto. Mira. No. Pa, si se usa, si se usa algo piola, no, batata, boludo. Esto que muestran, es para, no solamente la propia banda, sino para otras bandas. Claro. Para mostrar el poder que tienen de fuego, entre otros. Exactamente, y animándose a ponérsela en la sien. A ver, Leo, imágenes que estamos compartiendo, de pibes chorros, que viven ahí, donde vos estás haciendo la recorrida, pero seguí, y mostrale al país, lo que es fuerte apache, siempre con cuidado, porque es un lugar donde todavía hay operativos. Dale. Este es el interior del Nudo 12, como contábamos, Guille. Fíjate, algunas familias que tienen las puertas con rejas, porque también, obviamente, tienen el miedo, el temor, de compartir. Obviamente, les toca a esta situación, que compartir el lugar. Bueno, y algunos, que siempre encontramos en estos lugares, mirá, que tienen que ver con el consumo de drogas, que se da también en estos pasillos tan oscuros, de mucho hacinamiento, donde vas a ver que hay mucha, bastante destrucción de lo que es la cuestión edilicia, y aquí estamos llegando casi al lugar, te podría decir a la cueva, al lugar donde se escondían estos delincuentes, parte del operativo, la custodia. Vamos a ingresar con mucho cuidado, y también, estamos aquí para la investigación, también es muy importante, tener cubiertos a lo que son los menores, que todavía están aquí adentro, porque esto hace minutos sucedió, Guille. Vamos a ingresar con mucho cuidado, Aquí llegó bien temprano la policía, con la orden de allanamiento, de allanamiento, y finalmente entraron, aquí están, mirá, lamentablemente, fíjate la contextura, de estos pibes, que metían tanto miedo, y tantos delitos cometieron, como te contaba, en toda la zona de este yesto, mirá Guille. Impresionante, Leo, perdóname, para, para, Leo, Leo, están ahí, ahí están los detenidos, estos son los, los pibes de la banda, están ahí. Por eso te decía, que el operativo continúa, todo el operativo va a funcionar ahí. A ver, Leo, pero hay más, hay más pibes por detener, se supone, ¿no? Mirá, los tenés ahí atrás. Sí, porque la banda, la banda era más grande, y hay algunos que son, más chicos todavía, pero están escondidos ahí todavía. 17 años, vos, te digo que, que te, te impacta, ver, que son nenes, ¿sí? Yo tengo un hijo de 17 años, y te digo que, que, es, es, la imagen de, de mi pibe, pero bueno, en este caso, están ellos, y enfrente, están las armas que utilizaban, que vos decís, mirá, como, bueno, llegaron hasta ese límite de tener, mirá, Leo, aquí tenemos, ¿sí? Una 1125. Sí. Esta es una, eh, Glock, ¿sí? Una 9 milímetros, y esto, que no lo voy a tocar, porque obviamente es parte de la investigación, es un cargador, que permite, ¿sí? disparar 50 veces, una carga de 50 balas. A repetir. Imaginate lo que puede llegar a ser, Leo, Leo, mostrá la otra, la más larga, la más grande, que está ahí. Y esta, tiene un kit Ronnie. Esto es un kit Ronnie. Ronnie, Ronnie. Claro. Y vos le colocás la pistola, para que parezca un arma, en realidad, en realidad, simula ser una ametralladora. Se transforma en un fusil. Sí, nada más que es para apoyar, y poder disparar con más precisión. A ver, mirá. Sí. me quedé impresionado, porque lo tenés ahí. Yo creo que en la época que hacía nueve diarios, no veía a los chorros en vivo. Es verdad, es impresionante. A ver, ¿se le puede preguntar por qué? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿O no pueden hablar? Mirá, no pueden hablar, porque están recién detenidos, este llamamiento se produjo hace algunos minutos, y son menores, Guille. Aquí, lo que tenemos, la condición es que obviamente, en eso, como son menores, no pueden hablar. ¿Cuántos años tienen? Pero bueno, 17 años, alrededor de 17 años, no más que eso. Fijate, eso, digo, te llama mucho la atención, y la violencia con la que se manejaban, el poder de fuego que está enfrente de ellos, y la contextura, son pibes, muy peligrosos, pero pibes al fin, que generaban todo esto, que generaban esta investigación, porque a raíz de muchísimos robos, que cuando quedaron registrados, por eso finalmente se dio la orden que, siendo menores, la justicia haya permitido igualmente avanzar, y lograr detenerlos, porque lo que generaban, obviamente, imagínate con este poder de fuego, mirá las, las balas, obviamente, esto es, cualquier disparo de estos, puede causarle la muerte a cualquier persona, si, esto es un poder de fuego altísimo, si estamos hablando de, calibre 22, a, a 11, 275, 9 milímetros, destroza en cualquier lugar, escopeta, bueno, ahora, Leo, me impresiona que estés haciendo la descripción, de quiénes son estos pibes chorros, y que estén ahí, no es cierto, sin poder, por supuesto, reaccionar, cuando en otro contexto, ni hablar de lo que podrían hacer, no, ahora, están quietitos ahí, estos que son, los cabecillas, quiénes son, se sabe qué lugar tiene en la organización, mirá, son, si, de los más importantes, si, aquí hay otros cuatro allanamientos, aparte de este, en el nudo 12, son fundamentales por eso, porque se hacía conocer, como la banda del nudo 12, si, que, que era la que, funcionaba, aquí está la zona, y la que generaba muchísimo temor, aparte con este, con este temor, con este poder de fuego, lo que hacen es amedrentar, también a otras bandas, de acá de la zona, que muchas veces, se enfrentan por el territorio, obviamente, también, están al servicio, de otras organizaciones, tal vez, hasta un poco más grandes, si, que, bueno, con la que salen a cometer estos delitos, bueno, aquí, todo esto es parte de investigación, porque hay que ver también, aquí hay una de estas armas, que tiene un pedido de secuestro, de hace algunos años atrás, si, pero bueno, hay otras que hay que ver, de dónde las sacaron, si hay alguien que las alquila, que hay alguien que se las da, que se las provee, a ver, es, utilización por parte, de los propios delincuentes, y alquiler de armas, dejame mostrar ahora, blureame las imágenes, para, poder tener un, un, una perspectiva más amplia, pero volvamos a mostrar, ahí está, como estos chicos, manipulan, y se jactan de, tener estas armas, de otras pistolas, si se usa, se usa algo piola, ahí está, reguardando la identidad, pues a ver, a ver, lo guacho, compañero, ven que, ellos mismos, manipulan un arma, como no hay que hacerlo, imaginen cuando salen a robar, si, por eso matan a la gente, pero no es por solamente, que no saben usar, sino porque, salen a matar, digo para que se entienda, justamente, ese es el tema, por eso la importancia, de estos accionamientos, que se hicieron, aquí en ese lugar, seguimiento, actuaban, como motochorros, hacían entraderas, en distintas viviendas, también robaban automóviles, Morón, Ramón Mejía, toda buena parte, de la franja oeste, Javi, digamos algo, desde febrero, vos vas a esa zona, te equivocás un camino, te equivocás un lugar, y estos son los primeros, que te ponen un tiro, en la cabeza, Leo, tengo que ir otro tema, pero pará, vuelvo en minutos, dame un minuto, si, dale, acomodame, es un minuto inminente, los van a trasladar, porque ya tienen la orden, de poder sacarlos, si querés, en este momento, vemos como los, lo sacan, y, porque ya, ya está todo preparado, porque esto fue hace un minuto, y con eso, y con eso terminamos, Pibes de 17 años, con las manos esposadas, acompañados de un fuerte operativo policial, de la provincia de Buenos Aires, una, como te contaba, una investigación de aquí, de, que llevaron adelante, si, todo lo que es, la zona de 3 de febrero, como te decía, el oficial, el comisario inspector Charadía, junto con su gente, que trabajaron, una investigación exhaustiva, juntando los videos, teniendo todos los elementos, para que estos allanamientos, fueran posibles, así que bueno, en este momento, comienza, el traslado, de estos, de estos delincuentes, así que bueno, en minutos, si querés, ya volvemos. Bueno, lo que digo, es, el traslado también, es un momento muy importante, ¿por qué? Porque, se extreman las medidas de seguridad, porque hay muchas veces, que los quieren rescatar, o la gente, no la gente, los delincuentes, obviamente agreden a la policía, así que atención con eso. Impresiona la cantidad, de policías que hay, para trasladar a estos dos pibes chorros, pero es por lo que dice Javier, bueno, interrumpinos, Leo, ante cualquier eventualidad allí, ahí está, empezó, el traslado de los menores, en vivo, lo estás viendo en Andino y en las noticias, así trasladan, a los menores detenidos, los más peligrosos de Fuerte Apache, pero hay más, que están buscando en el lugar, y estamos trabajando en vivo.